No, yo lo viví de una manera bastante sorpresiva, porque estaba trabajando, estaba trabajando en la UON justo, y me llama, hacía 5 o 10 minutos, porque siempre que llueve tenemos miedo que se inunde, y 5 minutos antes, 10 minutos antes, empecé a llamar y digo, fíjate si no nos estamos inundando o algo, pero llovía muy fuerte. Y como siempre estamos atentos a los desagües y a esas cosas que estén presentes, porque uno no duerme ni siquiera de noche tranquilo cuando llueve fuerte, me avisan, dicen, nos estamos inundando, cuando ellos estamos inundando, yo estaba con un paciente, y le digo al paciente, estoy sin auto, no me llevas hasta mi casa. Sí, empezó a agarrar para el lado del barrio, le digo, no, para el lado del barrio no lo agarres, agarrá para el lado de la ruta porque no vas a pasar. Cuando llegamos a la ruta, me iba a bajar, estaba con la señora, y dice, no, Claudia, ¿qué te vas a bajar? Bajate, te acompaño, porque el agua me llegaba acá, pero ya estábamos inundados, o sea, cuando llego acá a mi casa, trato de ir por la vereda más alta, que es la del otro lado, y veo que el agua ya estaba entrando a la casa, que tenía como 10 centímetros, y el vecino me grita, ¡ay, luz! ¡ay, luz! Y yo, claro, yo tenía mi compañera dentro de la casa, y le digo, cortá la luz, cortá la luz, porque ella en la desesperación, nosotros tenemos los enchufes bajos, en la desesperación quería levantar cosas, y no se daba cuenta, no se daba cuenta, y bueno, finalmente cortó la luz, juntamos los animales y empezamos a salir, porque otra cosa, no, tengo una coneja que me cansé de buscarla, y finalmente la buscó, va, yo no la busqué, la buscó la chica que vino con nosotros, yo no quería cruzar, tenía miedo. ¿Hasta dónde le llegó el agua? ¿Cuánto más o menos estimás? El agua a nosotras nos entró, y no sé, vos viste que en el patio, no sé yo, un metro, medio metro, no sé. ¿Y ahora, hoy? Y hoy todo tiene olor a podrido, todo está con, porque es agua servida, esto más agua de, todo tiene olor a podrido, perdí los pisos, que tenía alfombra, ahí ve los pisos flotantes, todo, perdí todo lo que había, y ayer vinieron un montón de amigos, un montón de gente, yo por suerte tengo mucha gente que me aprecia, que me quiere, y me dio una mano con sacar las cosas de adentro de la casa, pero hasta los celulares, todo perdí, porque mi amiga pensando que los celulares poniéndolo arriba de la heladera iban a estar a salvo, no se dio cuenta que iba a flotar eso, y cayeron al agua, así que estamos incomunicadas, no, nada, nada, todo perdido. ¿Se acercó alguien? Sí, vino Berti, estuvo, vos decías alguien así de... ¿Algún funcionario, alguien de la municipalidad? Vino, vino Berti, que estuvo hablando, pero el tema es que ya está, ya no inundamos, yo lo que noté es que cuando dieron dos paladas con una pala mecánica atrás o algo, desagotó rapidísimo el barrio, siempre le daba a la altura del canasto, a la altura del canasto, cuando se escucharon las palas, a los dos minutos, no había agua, o sea, sí, tardó en bajar, llovió mucho. Por último, ¿les prometieron ayuda? Sí, 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 él vino a ayudar, o sea, es más, yo recibí dos colchones, me dio dos colchones para poder dormir, pero anoche encima llovía hasta las 2 de la mañana y dábamos vuelta por el barrio, porque encima tengo una camioneta que cuando la dejamos acá, medio que se inundaba y fuimos, la llevamos hasta lo más alto del barrio, igualmente se inundó, le entró agua y uno ya tiene miedo, o sea, cae cuatro gotas y anoche eran las 2 de la mañana y deambulábamos para ver si se inundaba el Sanjón, ya como que no estás tranquilo. ¿Hace cuánto que vivís en el barrio? 18 años. ¿Alguna vez viste algo así? Nunca, jamás, 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 con decirte que tengo piso de alfombra y flotante, nunca, jamás, se inundaban las calles, hasta el cordón de la vereda, lo máximo que fue esa época del tornado, una vez que hubo un tornado fuertísimo, que se cayeron hasta los árboles, que un árbol se cayó, y todo lo máximo que llegó ahí a ese bordecito, y de ahí nunca pasó. La obra es una obra, se ve que majestuosa, porque drena terriblemente. Ayer no drenó, no drenó. No drenó, no drenó, no drenó. Gracias por ver el video.